¿Te gustaría saber cómo era vivir en una ciudad medieval? Tal vez alguno de vosotros ya viva en alguna ciudad que tenga un casco histórico del medievo, ¿no? Si es así o no, no te pierdas este vídeo para conocer por qué las ciudades vivieron un gran cambio a partir del siglo XI, quiénes eran los burgueses, que no tiene nada que ver con las hamburguesas, y por qué a veces olía un poco mal por las calles de la ciudad medieval. ¡Adelante! ¡Hola! Me llamo Pierre y soy tonelero en la ciudad de París, y vuestro profe me ha pedido que os explique cómo vivimos en una ciudad tan bollante como esta. Lo primero que debéis saber es que a partir del siglo XI, y a pesar de que Europa sigue siendo un territorio mayoritariamente rural y con una economía feudal, se han comenzado a ver unos grandes cambios significativos. ¿Quieres saber cuáles? Hay quien habla, de hecho, de que el año 1000 ha marcado un antes y un después, ¿sabes? Lo cierto es que la progresiva desaparición de aquellos peligros de antes, invasiones vikingas, guerras entre señores feudales, inseguridad en los caminos, etc., impulsó la reactivación del comercio, y el crecimiento, por tanto, de las ciudades donde se comerciaba. Sí, al fin, los vikingos se quedaron tranquilitos en sus tierras, menos mal, ¿eh? Además, desde hace décadas se ha producido también en Europa un periodo algo más cálido, es decir, un pequeño cambio climático, que ha favorecido la expansión de la agricultura, donde se han mejorado, por ejemplo, los instrumentos, los métodos, como el arado normando, y se han expandido el uso de los molinos de agua y de viento, que han supuesto toda una revolución en el campo. Todo ello hizo aumentar la productividad de la agricultura, y por tanto, creció también el volumen de los alimentos a los que podíamos acceder, menos mal, ¿eh? Y todo fue un efecto dominó, como vosotros lo llamáis, ¿sabéis? Porque la mejor alimentación de la población redujo, además, la mortalidad. Ya no nos moríamos tanto. El resultado es y será un aumento de la población europea, que en el siglo XII es de 45 millones de habitantes, y en el siglo XIV será de 75, nada menos. Pero ojo, a este efecto dominó, le faltaba una pieza más. El aumento de la producción agrícola generó excedentes agrarios, es decir, cosas que sobraban, que se destinaron al comercio. Ya no hablamos solo de una economía de subsistencia, como antes con el feudalismo. Señores y campesinos se pusieron a vender parte de las cosechas, les sobraba, y a cambio compraban armas, objetos de lujo, herramientas, telas... Además, este intercambio de producto estimuló el comercio y la producción artesana, como es mi caso. Por ejemplo, que me dedico a fabricar toneles para el vino o la cerveza. Cosa que vosotros no tenéis que probar todavía, ¿eh? Y toda esta gente que se dedicaba a sus oficios, ¿dónde vivía? Pues comenzó a fijar su residencia en las ciudades, donde se compraban y se vendían sus productos. Unas ciudades que hasta no mucho eran inseguras y no daban mucho trabajo. Por ello, hablamos de mi época como aquella en la que se produjo el renacer del mundo urbano. El renacer del mundo urbano del que hablamos ha llevado a mucha gente a vivir en la ciudad. Gente que se dedica al comercio y a los oficios, y que ha comenzado a vivir en nuevos barrios, que podemos llamar burgos. Estas personas, de un poder adquisitivo mayor, es decir, de mejor economía, son llamados burgueses. Los burgueses no son ni señores ni campesinos, sino que se dedican al comercio, a los oficios o a las finanzas. Y como podrás imaginar, en esta nueva época ganan mucho dinero. Porque el fin de los peligros y las invasiones ha llevado a que las rutas comerciales vuelvan a ser medianamente seguras. Ello ha generado una magnífica expansión del comercio en mi época, con un comercio que se produce tanto a nivel local, en mercados, como a media o larga distancia, con el desarrollo de ferias. Mediante largas rutas comerciales y marítimas, y gracias a mejoras técnicas en los carros y en los barcos, las materias primas y los productos artesanos han cruzado y cruzan Europa, Asia y el norte de África con una asombrosa facilidad. Sí, sí, sí. Vivir en una ciudad de mi época es lo más. Hay mucha gente que se dedica a muchas cosas, y siempre hay algo que hacer. Eso sí, cuidado con perderte en alguna de las calles, porque el plano es muy irregular, con calles sinuosas y muy estrechas. Aunque por suerte tenemos una gran plaza central, donde suelen encontrarse la iglesia mayor, el ayuntamiento o el mercado, y que nos sirve para encontrarnos. A su alrededor nos encontramos también con los barrios que agrupan a la población, según su religión, como por ejemplo los barrios de las juderías para los judíos, o por su actividad comercial, con la calle de los carpinteros, la de los panaderos, no paséis por la calle de los herreros porque tienen muy mala uva, ¿eh? Así como también nos encontramos con los burgos. Por último, todas las ciudades cuentan con murallas que facilitan la defensa, aunque su labor principal es económica, porque también sirve para controlar el cobro de impuesto a las personas que entran o salen, así como el control de los productos comerciales. En todas las épocas siempre hay personas bulistas, ¿eh? Entre todos sus habitantes nos encontramos también con distintos grupos sociales. En las ciudades, claro que hay nobles, pero quienes de verdad parten el bacalao os lo podéis imaginar, ¿no? Son los burgueses, que se dividen en dos grandes tipos. Por un lado nos encontramos a la alta burguesía, es decir, los grandes comerciantes o banqueros, por ejemplo, y por otro lado a la pequeña burguesía, como por ejemplo los artesanos, que es mi caso. Los artesanos nos organizamos en gremios según nuestro oficio, y el gremio controla todo lo relacionado con el trabajo de ese oficio. Por ejemplo, el gremio regula la cantidad, la calidad y los precios de producción, es decir, libertad económica tenemos poca, aunque siempre podemos irnos a otra ciudad si lo deseamos. ¿Y a ti? ¿Te gustaría vivir en una ciudad medieval? Bueno, creo que a los de vuestra época no os gustaría mucho, porque no tenemos alcantarillado y tampoco agua corriente. Y a veces huele un poco mal en los mercados, ¿eh? Aunque la Edad Media pueda parecer muy molona, si te soy sincero, yo no me cambiaría para vivir en ella, la verdad. ¿Te gustaría seguir aprendiendo sobre ella? ¿Quieres saber qué fue la peste negra? Para ello no te pierdas los próximos vídeos, y no te pierdas tampoco esta serie de vídeos de historia medieval para estudiantes de secundaria. Ah, un momento, y no te olvides darle like y suscribirte a este canal. Y si quieres acceder a material exclusivo, visita mi página de Patreon. ¡Hasta el próximo vídeo! Adiós.